El Templo Calo Cristiano y Bizantino Entonces, hasta ahora ya hemos visto los primeros templos importantes, pues la Basílica de San Pedro, San Pablo de Estramuros, etc. Y algunos modelos importantes que se desarrollan a partir de otros como el Santo Sepúlculo de Jerusalén. Pero hay un tipo de arquitectura también muy interesante que es la que se desarrolla en torno a los monasterios que nacen ahora, en el siglo IV, más o menos en Egipto. Voy a explicar un poquito el origen de la vida monácal y luego ya pasamos a leer algunos de estos ejemplos. Bueno, el origen de la vida monástica no está muy clara. Hay quien la ha visto en Elías y en algunas comunidades que empiezan a agruparse y a vivir de forma anacoreta, como Elías el profeta. Otros han querido ver también el origen del monacato en la vida de San Juan Bautista. En Los Eseños, que era un tipo de comunidad que también llevaba una vida muy parecida a lo que hoy entendemos por la vida monástica. En cualquier caso, la vida monástica comienza en el desierto. Eso sí es cierto y quizá el antecedente más claro sea el propio retiro de Jesús en el desierto cuando viven las tres tentaciones. El primer monje, podríamos decir así estrictamente hablando, sería San Antonio Abad, que después de vender todas sus posesiones se les retira al desierto y aún viviendo solo recibe muchas visitas para atender dudas espirituales, atención espiritual de toda clase. Posteriormente, enseñando el modelo de Antonio, cuya vida la recoge San Atanasio y su libro es muy interesante, pues aparecen otros personajes que también se retiran al desierto, como por ejemplo Pacomio, que está canonizado, San Pacomio y el monje Xenute. Os doy las fechas más o menos para ponernos en contexto. San Antonio vive del 251 al 356, San Pacomio del 292 al 348 y Xenute del 348 al 466. El primero en redactar una regla monástica va a ser Pacomio y a él le seguirán Xenute que lo que hace es realmente hacer la regla de Pacomio más dura y más estricta y a partir de ahí ya surgen otras derivaciones como San Jerónimo y de los monjes Jerónimos, San Basilio y después de este monacato de Egipto y Oriente llega hasta Europa gracias a San Benito y a San Agustín, que es el primero que en Occidente escribe una regla monástica, que es la regla de los agustinos que por ejemplo seguirán también los dominicos. Entonces, la primera vida monástica se va a desarrollar de forma anacorética, es decir, los hombres que se sienten llamados a llevar esta vida en soledad y en oración viven primero solos como anacoretas pero muy cerca unos de otros. Van a tener una iglesia en común donde se juntan los domingos pero van a vivir aparte unos de otros y van a trabajar labores manuales, pues unos hacen cestas, otros tienen un pequeño cultivo, etc. Con el tiempo se van dando cuenta que la vida estrictamente en soledad se hace muy complicada y que tampoco es esa la vocación cristiana porque empiezan a padecer las tentaciones, el desierto es un lugar peligroso, empiezan a tener también visiones y consideran que es mejor vivir en comunidad. Entonces es cuando aparece la vida fenobítica. Van a tener distintas celdas en un mismo edificio y esa iglesia en común y su vida poco a poco se va organizando en comunidad. Las pruebas para acceder a los monasterios en un primer momento eran bastante duras. Tengamos en cuenta que todavía en los primeros años de andadura de la vida monástica se padecen duras persecuciones por parte del imperio romano y era muy fácil acogerse en un monasterio para huir de esas persecuciones. Entonces para dirimir o discernir si era una vocación auténtica o si era simplemente una huida de la persecución, aquel que llamaba al monasterio para ingresar en él se le dejaba a la puerta del monasterio sufriendo toda clase de intempestivas, condiciones climatológicas, etc., hambre y demás, varios días. Si aguantaba era que la vocación era auténtica y era admitido en el monasterio. Pacumio redactó esta primera regla monástica con unas premisas que como la regla de San Benito pues también nos sirven para hoy y el primero en servir era el abad y era el que estaba al servicio de toda la comunidad. Cada uno tenía su quehacer, unos estaban en el almacén, otros en la cocina, cada uno tenía su ámbito de trabajo porque la vida obreosa era de lo que se oía. Y después en Ute, que será el que construya este monasterio, el monasterio blanco, radicaliza la regla de Pacumio y la vida era muy ascética, era muy dura, con ayunos muy rigurosos, ayunaban de carne más días de lo convenido o de lo conveniente, en fin, la vida era bastante dura y los monasterios abiertos y conservados por Senute pero se difundió bastante la vida monástica gracias a este mojo. Hay unos textos muy interesantes que podéis encontrar en internet que son los apotegmas de los padres del desierto, que son estos primeros monjes que viven en el desierto y son como una especie de dichos o consejos para la vida espiritual que aunque sean de los siglos IV más o menos, también son muy validos para hoy. Hay consejos de unos monjes más ancianos a otros más jóvenes, hay algunos bastante graciosos y divertidos pero que cierran una moraleja interesante y os lo podéis descargar en internet, son muy interesantes de verlo. Entonces Senute es el que lleva a cabo este monasterio blanco cuya planta tenéis ahí y que la cabecera nos recuerda a lo que veíamos en el Santo Sepulcro, tiene esa planta de cruz de lo que es la cabecera y luego después la prolongación hacia los pies en una especie de tres naves que tenían que albergar la mayor cantidad de monjes posible. Incluso llega un momento en que las propias cabañas de los monjes son instaladas en esta nave más alargada. Tiene un vestíbulo en la zona meridional que es una cosa nueva, que es esta parte que tenéis aquí, en vez de tener el nate solamente, pues tiene también esa zona del vestíbulo que se llama monasterio blanco por la piedra en la que está construida, construido, que es piedra blanca de la zona. Esto es tal y como se conserva este monasterio blanco, es la nave central y la situación donde está es en la zona sur de Egipto y llega un momento en que el monasterio es tan amplio que incluso se separa en dos ámbitos, siendo la cabecera e iglesia independiente de la parte de los pies. Esta es una foto a color de lo que hoy en día se conserva. Tengamos en cuenta que si es del siglo IV, pues del todo, del todo no están mal conservados y esta sí es por el abandono posterior de la vida monástica en este edificio. Eran estructuras muy sencillas que tenían una disposición muy funcional para la vida espiritual de estos monjes. Luego tenemos el monasterio de Calatziman, que es del 480 a 490 aproximadamente. Es un monasterio muy grandioso que fue construido por el rey Zenón y que se trata de un martirium, en este caso cruciforme, como veíamos aquellas primeras construcciones paleocristianas. Es decir, que el núcleo de la iglesia está organizado en torno a un centro de peregrinación, que en este caso es esa zona cuadradita que tenéis en el centro, que es la columna de San Simeone de Estilita. No sé si habéis oído hablar de él. Pues este monje que vivía de forma anacoleta y llevaba una vida muy estética hasta el punto de que pasó sus últimos años subido a una columna. Entonces, primero era una columna de unos 7 metros, luego de 14, luego de 35, 30 y pico metros, porque veía que había mucha gente que venía a visitarle, le incomodaban con sus preguntas y, bueno, al final se convirtió en una especie de espectáculo, más que de peregrinación. Y este monje, San Simeone de Estilita, de ahí el nombre, Estilita es columna en griego, vivía en esta columna, pasaba muchas, pues todas las inclemencias del tiempo, pasaba hambre, le traían comida de vez en cuando, y vivía o bien de pie o bien de rodillas en esta columna. Y ahí pasó los últimos años de su vida. Es una forma de vida estética que fue repetida por otros monjes de la época, que son los conocidos como Estilitas. Había distintos tipos de monjes, los Estilitas, los Jiróbagos, eran monjes de vida más estética que la llevaban en soledad y que no llevaban vida senorítica. Esta es la planta, como veis, tenemos la zona central que se se martiría y luego los brazos en cruz, que tienen tres naves, recordando las estructuras basilicales que veíamos el otro día, y la nave principal que acaba en esos tres áxides que tenéis ahí. Esto es una reconstrucción de cómo sería el monasterio si se hubiera conservado en su integridad. De todos modos, este monasterio está dentro de lo que cae, bastante bien conservado, como veis aquí. Utilizan ya los arcos de medio punto y son muy interesantes las cúpulas, las bóvedas que se conservan, que son bóvedas de horno, y que derivan de la arquitectura romana, cuya influencia llega también hasta aquí. Este es el interior de lo que sería la parte central de la iglesia. Y esta es la portada, que reproduce lo que sería también un arco triunfal propio de la arquitectura romana, con sus columnas de fuste liso y sus formas vegetales en los capiteles. Las pilastras acanaladas nos dejan ver un gran avance desde el punto de vista arquitectónico. La pena es que, lamentablemente, no se conserve, pero aún así tenemos bastante. Esta es la parte de la cabecera, con las columnas adosadas, que empieza ya a anunciar un poco de lo que será posteriormente la arquitectura románica. Aunque estamos en Egipto, como vemos, la base es la misma, que es la arquitectura romana. Y ya vamos a llevar a Ravenna. Ravenna es una de las ciudades más importantes dentro de lo que es el arte paleocristiano, porque sus construcciones se han conservado en muy buen estado. Es una ciudad cercana a Roma, se conservan la mayoría de las iglesias aquí construidas, y es una ciudad importante, porque mantuvo comercio con Oriente y con Occidente, estaba como en el límite de los dos imperios que formaban, o las dos secciones que conformaban el Imperio Romano, la parte oriental y la occidental, y van a confluir influencias interesantes. Esto que estamos viendo aquí es el mausoleo de Galaplacidia. Galaplacidia fue hija del emperador Teodosio I, y fue emperatriz consorte con Constancio III, emperador del Imperio Romano de la parte occidental. Pero, tras haber sido hecha prisionera por los godos, se casa con Nataulfo, uno de los reyes godos, que murió en la península ibérica. Cuando regresa a Roma, fue obligada a casarse con Constancio, de quien tuvo al siguiente emperador de Occidente, que sería Valentiniano III. Fue la regente en la mayoría de edad de su hijo, y fue una mujer muy devota, a pesar de haberse casado con Nataulfo, que seguía el rito arriano, promovió la construcción de numerosas iglesias, y este sería el lugar que ella eligió para que fuera emplazada su tumba. Por eso es el mausoleo de Galaplacidia, y que estaría dedicada a San Lorenzo, dando cobijo a tres sarcófagos, el de su hermano Norio, el de su marido Constancio, y el suyo propio. Como ves, tiene esta planta de cruzriega, tan propia de la arquitectura de estos primeros años. Esta es la planta con un poquito de más longitud, en lo que sería la nave central, pero básicamente es la estructura de cruzriega que venimos viendo hasta ahora. Los tres emplazamientos de los ebucos son los que estáis viendo en los brazos cortos de la iglesia. Y lo más interesante, y el mausoleo de Galaplacidia, va a ser el interior, por los mosaicos que se conservan, como veis, en muy buen estado. Tenemos, en lo que es la cúpula central, un siglo estrellado, después tenemos parejas de apóstoles en los distintos lunetos, la imagen de San Lorenzo, que es la que tenéis justo encima de este sarcófago, y la parrilla, se distingue ahí bien, una raya abierta con libros, y la imagen de San Lorenzo. Y después tenemos decoración vegetal en el resto de las buenas. Esto es una vista más cercana, donde veis a San Lorenzo, con la parrilla ardiendo, a punto de ahí padecer el martirio, y una raya abierta con los evangelios. La obra estrellada, con las formas vegetales. Estos son dos apóstoles, están sin identificar. Los apóstoles que aparecen aquí, lo que sí que reconocemos es la imagen de los tetramorfos, que aparecen en las pechinas del cielo estrellado, que aluden a la Jerusalén celeste, y este que es la imagen del buen pastor, que tenemos justamente en el luneto, mirando desde la zona correspondiente al altar, hacia los pies. Que era como llevamos viendo también visto, en estas dos sesiones anteriores, es una de las representaciones más frecuentes, con las que se representa la imagen de Cristo, con esa forma apolínea, como de febo griego. Este es un detalle de una de las cúpulas, donde tenemos este cielo estrellado, combinando estrellas con flores. Y esta es otra de las imágenes, donde aparecen esas plantas del paraíso, y la cierva, aludiendo a ese pasaje del Antiguo Testamento, de la cierva que corre a las fuentes de Agua Viva, y el signo del Crismón, que ya hemos explicado en más ocasiones, con el Arca y la Omega. Y esta sería la bóveda central, con la imagen de la cruz, y los tetramorfos en las pechinas. Como veis, a pesar de ser del siglo V, los mosaicos están muy bien conservados. Esta es la iglesia de San Juan Evangelista, también en Ravena, que fue construida igualmente, por Gala Placidia como santuario otivo, aunque ha sufrido numerosas remodelaciones, desde la Edad Media, sobre todo a partir de los bombardeos que sufrió, durante la Segunda Guerra Mundial. Aún así, la estructura original, se conserva, en lo que es la planta, y la forma más básica, esta es la fachada, que ya fue fruto de remodelaciones posteriores, después de esta destrucción, en la Segunda Guerra Mundial, y este es uno de los laterales. Y como veis, ya esta arquitectura de Ravena, empieza a anunciar, como decíamos también, en ese otro monasterio, esa arquitectura, que aparecerá en el Románico. Esta es la iglesia de San Apolinar el Nuevo, construida por Teodórico, que fue rey de los Ostrogodos, por lo tanto, San Apolinar el Nuevo comienza siendo, perteneciendo al culto arriano, posteriormente, con la conquista argentina del 540, el culto pasasería, el culto cristiano ortodoxo. Se combinan aquí elementos procedentes de Occidente, como las tres naves, la forma del ábside y las arquerías o de las columnatas, y también formas procedentes del mundo oriental, como la forma exterior poligonal del ábside, los capiteles coronados por timacios, en forma de pirámide tunca de invertida, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, los contrafuentes del exterior, con bandas de ladillo en forma decorativa, los mosaicos, que son muy del gusto del arte oriental, que dan lugar después al desarrollo del arte de los iconos, y las amplias dimensiones interiores. Este es el tipo de planta, donde vemos ese recuerdo de la planta basilical, procedentes a las primeras basílicas, y en este caso, vemos también el nartes, y una serie de capillas laterales. Este es el interior, donde destacamos esos imágenes de los que hemos hablado, los capiteles de forma vegetal, y sobre todo los mosaicos que aparecen a ambos lados, en el lado sur y en el lado norte. En el lado sur tenemos una hilera que representa una serie de santos mártires que van en procesión caminando desde la ciudad, que veis ahí representada en esa arquitectura, hasta la propia imagen de Cristo, y en el otro lado, en el lado norte, tenemos unas santas que caminan, en este caso, hacia la Virgen, y que salen del puerto de clase, que era el puerto que estaba cerca de San Apolinar. Luego tenemos distintas escenas, tenemos figuras de los apóstoles, de los apóstoles y de distintos santos en el nivel inmediatamente anterior, y en los pequeños lunetitos que aparecen justamente antes de llegar al techo, tenemos escenas del Evangelio, y también imágenes de algunos profetas. Aquí tenéis un detalle de la primera procesión de santos, que salen desde la ciudad, y avanzan hasta Cristo, que aparece flanqueado por cuatro ángeles. Y esta es la procesión de las santas, que parten desde el puerto de clase, desde los barquitos y el mar, hasta la Virgen entronizada con el niño, y la cabecera de la procesión, que está presidida por los tres reyes magos, haciendo alusión también a la epifanía como signo de adoración al niño Jesús. Esta es la iglesia de San Apolinar en clase, que sigue el mismo tipo de San Apolinar nuevo, San Apolinar fue obispo de la ciudad de Rávena, y es un poquito posterior, pero como veis la estructura es muy similar. Fijaos, por ejemplo, en el tipo de torre, que aunque aquí es circular, mirad que para dar un poquito de mayor vivianidad a la pesadilla del muro, se van abriendo cada vez más ventanas, dos, tres, tres, y cada vez más separadas. Es un recurso que va a pasar después a la zona de Lombardía, y que luego va a llegar incluso hasta España. Lo veremos en el románico español, cuando hablemos San Vicente de Taúl, esta iglesia románica con la famosa pintura del Pantocrato, donde se adopta ese mismo modelo. Y también va a pasar a las iglesias alemanes del románico, como vamos a ver. Este es el interior de esta iglesia, como veis también se conservan muy bien los mosaicos, y destacan sobre todo los mosaicos de la cabecera. En este caso, tenemos una representación simbólica de la transfiguración. Al que veis ahí, pues es el San Apolinar, que fue, como os digo, obispo de Rávena, y lo que tenemos es la transfiguración de forma simbólica, porque las tres ovejitas que aparecen serían San Juan, Santiago y San Pedro. Perdón, solo de la transfiguración me quedo un poco mirando. Y en vez de la figura de Cristo, lo que aparece aquí es la imagen de la cruz, y después teníamos a Moisés y a Elías, que a ellos sí que se les ha representado de forma figurativa. Y simbólicamente también, al ser una visión que anuncia la visión de la gloria de Cristo, sí que se ha representado en la vegetación y en los corderos, una especie de jerusalén celeste, o mención también de forma significativa a las visiones de la Apocalipsis. Aquí tenéis un poquito más en detalle esta imagen. Lo que nos da idea, bueno, esto es un San Pedro y San Pablo al otro lado, lo que nos da idea de esta iconografía es, bueno, luego el pantoblato en la parte superior, es de la complejidad simbólica de estas representaciones, a pesar de que nos encontramos en el siglo VI, el calado teológico de las mismas es bastante profundo, como vamos a ver posteriormente en algún otro ejemplo. A continuación. Esta es la iglesia de San Vita, también en Ravena del siglo VI, que es una de las más importantes y significativas. Esto ya sería, o estaríamos hablando aquí ya, de arte bizantino propiamente dicho. Hay que saber que el imperio bizantino proviene de la división que sufre el imperio romano con la llegada de la tetrarquía. Cuando el imperio romano se expande de una forma muy amplia, muy grande, que llega muy allá en las fronteras orientales, el emperador romano decide de tener un imperio en dos zonas, la oriental y la occidental, y establecer el sistema de la tetrarquía. Es decir, hay dos emperadores, uno en oriente y uno en occidente, y otros dos viceemperadores, por así decir, también en oriente y en occidente. Entonces, la capital del imperio oriental sería, en un primer momento, Bizantio, cuyo nombre sería cambiado después por Constantino en el siglo IV, por Constantinopla, que hoy en día es Estambul, en Turquía, y el imperio occidental seguiría teniendo la capital en Roma. Esto es, digamos, el germen para que luego después tengamos que pasar por el cisma de Oriente-Occidente y la separación de la iglesia oriental y occidental a partir del siglo XII. La iglesia de San Vital de Rávena es una de las más importantes construida en época de Justiniano y de ella tenemos esta estructura de planta centralizada de la que ya hemos visto otros ejemplos. en este caso tiene forma octogonal y está dividida en una serie de capillas y el náctes que aparece adosado en un lateral en lugar de estar centrado aparece así para crear un juego de visión. A la hora de entrar el fiel dentro tiene que recorrer con la vista todo el perímetro y fijarse en toda la decoración y no se encuentra con el altar que esté situado de forma axial. De esta manera la participación o la integración del fiel en el espacio arquitectónico es mayor. Y los mosaicos que vamos a encontrar aquí son muy importantes este es el mosaico que representa el emperador Justiniano acompañado del séquito real llevando las ofrendas en este caso la patina el obispo lleva la cruz y también llevan el incienso y el evangelio. Y esta es la emperatriz Teodora que va acompañada de las vírgenes también de la corte y que lleva en este caso el cáliz. Entonces estos mosaicos están situados justamente en lo que sería el interior de la exceda del altar y lo que representa es la procesión de las ofrendas que hacemos hoy en día. Igual que hoy los fieles llevamos las ofrendas pues estos mosaicos nos enseñan que era una costumbre que formaba parte de la liturgia ya en el siglo VI y es lo que se nos representa aquí. Después los mosaicos que aparecen justamente antes de llegar al altar son también muy interesantes porque son prefiguraciones de la Eucaristía que acontece en el altar. Por eso os decía que la complejidad iconográfica de los mosaicos es muy interesante. Aquí tenéis la vista de los laterales donde tenemos la visita de los tres ángeles a Abraham y la representación de Sara en la tienda y el sacrificio de Isaac. Entonces esta es una de las prefiguraciones del Santísimo Sacramento el hecho que acontece en el altar por ese agasajo de Abraham a los tres ángeles que se supone representar la Santísima Trinidad y por otro lado el sacrificio de Isaac que prefigura en el Antiguo Testamento el sacrificio de Cristo. Entonces en este momento es el ángel el que le indica a Abraham que no sacrifica a Isaac y aparece el cordero en su lugar para sustituir a su hijo y el cordero definitivo será Cristo cuyo sacrificio acontece en el altar en la Eucaristía. Y este es el sacrificio de Abel por un lado y el sacrificio de Melquisedec por otro que también son prefiguraciones de la Eucaristía y que acompañan iconográficamente al misterio y al sacramento que se celebra en el altar. Aquí tenéis un detalle de uno de estos mosaicos laterales donde aparecen todos los apóstoles en el entrado del arco y Cristo en el centro. Esta es la vista desde el altar dejando el altar a espaldas y mirando hacia la puerta. Y esta es la imagen de Cristo sentado sobre el globo terráqueo como una especie de pantocrato con esa imagen apolínea y están representados dos obispos y los ángeles. como veis aquí anuncia esas imágenes medievales de los pantocratos que presidirán los áxices de las iglesias después. Y esta es una de las construcciones más significativas de este arte bizantino que es Santa Sofía de Constantinopla. Esta basílica ha sufrido numerosas remodelaciones, de hecho los minaretes que tenéis ahí son resultado del momento del periodo en que la basílica de Santa Sofía fue convertida en mezquita y de ahí estos minaretes. También sufrió numerosos incendios, ha sido objeto de numerosas reconstrucciones y realmente la construcción más importante se la debemos a Justiniano que es el que realiza las obras más significativas de Santa Sofía. Aquí la tenemos tal y como está ahora. Actualmente Santa Sofía de Constantinopla ya no es mezquita, tampoco atiende al culto ortodoxo, fue también basílica católica, después pasó otra vez al culto ortodoxo. Fruto de su etapa de mezquita son esas grafías árabes que tenéis ahí con los nombres de algunos hijos de sultanes y del profeta Mahoma y de su hijo y los mosaicos que se conservan fueron precisamente gracias a uno de los sultanes que antes de quitar algunos de los mosaicos otros los conservó y los cubrió con unas yeserías que se han podido levantar después y se ha conservado por ejemplo el de la teotocos que aparece en la cúpula aquí otros se han perdido pero sí conservamos los dibujos porque mandó a unos pintores italianos que serían los encargados de redecorar la iglesia para él copiar y dibujar esos mosaicos antiguos con los que algunos se han podido reconstruir otros se eliminaron completamente Santa Sofía también fue objeto de aquella querella iconoclasta es decir los iconoclastas también retiraron bastantes de los mosaicos aquí conservados por lo tanto los que tenemos pues son los que se han podido salvar nos han quedado algunos testimonios de cómo era en origen la basílica de Santa Sofía esta es una vista desde abajo actualmente siendo hoy en día un museo y como veis el juego de las exedras es muy interesante ahora os pongo una imagen de cómo es en planta y una parte de la sección para construir esta basílica no solamente hicieron falta la participación de los arquitectos sino también de ingenieros expertos en física y matemáticas se conservan los nombres de estos ingenieros que fueron Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto que fueron los que realizaron ese extraordinario ejercicio de ingeniería con esas semiesferas que sustentan el peso de la cúpula que es enorme entonces para poder sujetarla crean este juego de empujes de medias exedras sustentados por arcos de medio punto que son los que trasladan al muro el peso de la cúpula principal entonces esto para la época en la que nos encontramos que es el siglo VI desde el punto de vista de la ingeniería de la arquitectura es un gran logro técnico además una cúpula gallonada los materiales que se utilizaron fueron muy ricos con lo cual también fueron muy pesados piedra paneles dorados etcétera y aún así los muros fueron lo suficientemente resistentes como para poder abrir estas ventanales que son los que darían luz al interior una luz muy importante reflejada en los muros dorados para dar ese esplendor que Justiñano quería para su masínica aquí tenéis otro esquema de cómo actúa la distribución de los empujes en las medias excederas aledañas a la cúpula gallonada principal los gallones son esos pequeños gajos de los que está dividida la cúpula esta es una de esas pinturas gracias a las cuales se ha podido reconstruir parte de los mosaicos de los hermanos Fossati en el siglo XIX aquí tenemos una vista desde la parte inferior lo que hay representado en las pechinas son esos que lovines que corresponden a la visión apocalíptica y aquí tendríamos un mosaico que contendría la imagen de un pantocrata según nos ha conservado por los dibujos pero en la época en la que fue Mequita ese mosaico se retiró y se conservaron estas grafías árabes entonces como veis pues luego se produjo la restauración se levantaron todas las pinturas posteriores y sí que se rescataron estos querubines que aparecen en las pechinas gracias a Thomas Whitemore ya en el siglo XX un gran amigo del artista Matisse que fue el que se encargó de restaurar estos mosaicos entonces aquí veis como hubiera estado decorada esa parte central de la cúpula en origen con un mosaico con el el pantocrata esta es una de las entradas donde tenemos a la de Otocos es decir María Madre de Dios está acompañada por Constantino y por Justiniano que le ofrecen tanto la imagen de la ciudad de Constantinopla como la propia imagen de Santa Sofía como donativo esta es una visión del náctex de la basílica y esta es otra de las entradas donde se ha representado en este caso a León VI que está arrodillado delante del pantocrato Cristo entronizado con un ángel y con María y lo que pone en el papiro que lleva Cristo es la paz esté contigo yo soy la luz del mundo el representarse este emperador León VI arrodillado tiene su motivo porque aunque sí que contemplaban el poder casarse con diversas mujeres llevó una vida bastante disoluta y decidió para digamos expulgar sus pecados representarse así humillado en una portada que iba a ver todo el imperio a los pies de Cristo para de alguna manera expiar sus pecados de forma pública este es uno de los mosaicos mejor conservados donde tenemos una dehesis la dehesis es la representación siempre que aparezca este modelo es lo que se denomina la dehesis es la representación de Jesús con San Juan Bautista y la imagen de la Virgen María como los dos principales precursores de Cristo y además dos grandes intercesores aquí tenemos la imagen del Pantocrato que se va a repetir numerosamente sobre todo en los iconos orientales este es uno de los detalles de los querubines esta es la imagen del Iperico de la Teotocos y como os decía se conservan algunos textos que nos describen como era en origen el esplendor de Santa Sofía os voy a leer algunos fragmentos porque gracias a ellos pues se ha podido hacer una reconstrucción y hacer las reproducciones que os hemos Pablo Silenciario deja en el año 563 una descripción de Santa Sofía y nos dice por ejemplo en el mismo ombligo se ha pintado el signo de la cruz dentro de un círculo por medio del mosaico diminuto para que el salvador del mundo entero pueda por siempre jamás proteger la iglesia en la base de la media esfera se han situado cuatro ventanas en arco a través de las cuales se canalizan los rayos de la aurora de rubios cabellos antes de alcanzar el resplandor del mosaico el albañil ha dispuesto de manera ondulante con sus propias manos finas piezas de mármol y con ellas ha representado sobre los muros arcos que se unen cargados con fruta cestas hojas pájaros colgados de las ramas la viña sarmentosa con retoños como bucles dorados traza su curvada huella y hundea una cadena espiral de racimos se proyecta hacia adelante como para eclipsar en cierta medida con sus racimos serpenteantes la piedra que está cerca tal ornamentación envuelve la iglesia maravillosa y sobre las altas columnas por debajo del extremo pétreo que se proyecta se ha desarrollado un tapiz de acantos ondulantes una superficie en la que vagan puntos erizados todos dorados y llenos de gracia esto rodea unos escudos de mármol discos de pórfido que resplandecen con tal belleza que el corazón queda encantado nos va describiendo como toda esta riqueza de materiales no solamente atiende a un deseo del emperador justiniano de poner aquí los materiales más ricos sino para que esta riqueza de materiales que es lo que luego va a pasar también en el gótico lleve al fiel realmente a admirarse y digamos le remita a unas realidades del esplendor todo este esplendor dice la cubierta se compone de compactas teselas sobre doradas y de las que parte una brillante corriente de rayos dorados por eso era muy importante abrir toda esta cantidad de ventanas que se vierten con abundancia y golpean los ojos de los hombres con fuerza irresistible es como si miraras al sol de mediodía en primavera cuando doran las cimas de las montañas dice además se ha esculpido la hueste de ángeles alados doblando sus cuellos hacia abajo pues son incapaces de mirar la gloria de Dios toda esa luminosidad de los dorados remita a esa gloria de Dios aunque se esconda bajo el velo de una forma humana él es todavía Dios aunque se haya vestido en la carne para librarla de los pecados se refiere al pantocrato que hemos visto tampoco ha olvidado el artista las imágenes de los que abandonaron su trabajo humano la cesta de pescar y la red y los cuidados perniciosos para seguir el mandato del rey celestial además se ha pintado a la madre de Cristo el vaso de vida eterna la que estamos viendo aquí cuya matriz acogió a su mismo creador es una exaltación del misterio de la teotocos de la madre de Dios y en los paneles medios de la sagrada pantalla que forma una barrera alrededor de los sacerdotes santificados la herramienta del escultor ha figurado un símbolo que significa muchas palabras ya que combinan los nombres de la emperatriz y del emperador después nos ha quedado también otro testimonio que describe sobre todo la riqueza de los materiales que es de Procopio también del siglo VI un texto titulado de Edificis entonces en este texto de lo que nos habla es de la riqueza de materiales en la que se insiste dice se ha cubierto el techo completo con oro puro el cual combina la belleza con la ostentación aunque prevalece el fulgor del mármol que rivaliza con el oro dice ¿quién podría ensalzar la belleza de las columnas y de los mármoles que adornan la iglesia? uno siente como si encontrara por casualidad un prado en plena floración entonces todas estas descripciones nos ayudan a entender que no se trata simplemente de objetos o de materiales ricos para digamos hacer un despilfarro de estos materiales sino de alguna manera atienden todos a esa esa intencionalidad de llevar al fiel a esas realidades cristianas esta es la imagen más de cerca de la teotocos que recuerda mucho a esta imagen que tuvimos uno de los años en el calendario parroquial que es o muy parecida que es de Bogueró y es del siglo XIX entonces como veis estos modelos llegan incluso hasta casi casi nuestros días igual que la imagen del pantocrata de la teotocos